Música Y regreso muy muy contento de poder y querer hacer algo por Tequisquiapan y los tequisquiapenses, mi estimado Enoch Y de la misma forma, esto fue hace algunos, hace cuatro años, algunos partidos me habían invitado a participar en algún color Sin embargo, pues bueno, yo nunca he tenido la idea ni ideología de ningún partido en particular Por lo mismo nunca me he afiliado a nadie Y en ese momento, hace cuatro años ya se estaba desarrollando la parte de los independientes Desafortunadamente no estaba bien aterrizada, como ahorita todavía no está bien aterrizada Ni el mismo Ines sabía que iba a suceder con nosotros los independientes Hace cuatro años decidí dejarlo pasar y prepararme más para hoy Y prepararme más para Tequisquiapan y poder hacer cosas buenas Y hasta ahora es cuando me registro, hasta ahora es cuando ya hace un par de años cuando yo regreso a Tequisquiapan Y pues bueno, decido, ahora sí que lanzarme Mira Alfredo, te quiero ser sincero La verdad, para mucha gente, porque yo he preguntado acerca de ti Eres una persona desconocida en Tequisquiapan A lo mejor en un ambiente que tú te manejas A lo mejor eres una persona conocida Pero, ¿te imaginas el reto que tienes con candidatos que ya llevan años en la política? ¿Cómo le piensas hacer? Porque realmente es la rifa del tigre Sí, sí es un reto Tú acabas de comentar una cosa muy importante, mi estimado Enoch Gracias a Dios estoy con candidatos de toda la vida Gracias a Dios eso es una cosa que me va a ayudar Porque la gente ya no quiere más de lo mismo La gente ya está cansada de los partidos Ya está cansada de los mismos candidatos Ya está cansada de los partidos políticos que no han hecho nada Yo no tengo nada contra nadie Yo no vengo, mi campaña va a ser una campaña de propuestas No una campaña de ataque Yo no vengo a expresarme mal de nadie, ni de nada Ni del trabajo de nadie tampoco Yo vengo a hablar del presente y del futuro Y de lo que se puede hacer por Tequisquiapan y para los tequisquiapenses Ya para terminar, mi querido Alfredo Lo que te podía decir, a mi modo de ver La seguridad, sobre todo, no sé si ves aquí No ves ningún policía No hay ni uno O sea, voltea todo a tu alrededor Y no hay ni un policía Desgraciadamente hace pocos días Grafitearon la iglesia No sé si te enteraste Grafitearon la iglesia Y pusieron cosas pues ahí que En lo personal a mi no me gustaron Igual la placa que develaron de Cantinflas Se la llevaron Se la llevaron, o sea, así como si fuera un recuerdo De Cantinflas se llevaron la placa que les fue develada ¿Qué te gustaría a ti como Tequisquiapense? ¿Qué te gustaría que hubiera sobre todo Esa seguridad que nos hace falta? Enoc, te comento, en base a estos disturbios que hubo desafortunadamente hace algunos días Bueno, primero que nada todo esto parte de una falta de educación De una falta de civismo De una falta de seriedad de nuestra propia gente Que creo que desafortunadamente están tratando de ensuciar gente Como bien lo dije en un principio y lo repito Yo no vengo a criticar a nadie ni el trabajo de nadie Sin embargo, sí puedo yo hablar De que una de mis propuestas va a ser Que Tequisquiapan sea el municipio más seguro del país Así como el municipio más limpio del país Como bien lo comentabas Desafortunadamente no vemos un policía Desafortunadamente vemos muy pocos botes de basura Así que, pues bueno Entre todo lo demás que yo le he comentado Sí, sí vamos a trabajar con la parte de la seguridad Vamos a trabajar con la limpieza mucho Quiero involucrar a las familias Quiero que Tequisquiapan regrese a ser un pueblo familiar Como lo fue hace muchos años Como la feria del queso y del vino Que se hacía hace muchos años aquí en el centro Que era un evento completamente familiar Un evento completamente seguro Si tú lo recuerdas ¡Muah!